Un proyecto de investigación de la Universidad Nacional del Nordeste, que busca el aprovechamiento productivo de plantas asilvestradas de Argentina, avanzó en la caracterización molecular de 38 genotipos de paltas del noreste y noroeste del país, cuyos resultados muestran una gran diversidad en el material analizado y que algunos ejemplares procederían de cruzamientos de cultivares comerciales provenientes de Salta, Ujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe. El Gobierno Nacional suspendió la aplicación del impuesto, para una Argentina inclusiva y solidaria, país, a las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la importación de pick-ups, furbonetas, furbones y camiones rígidos, a través del decreto 58 barra 202 publicado en el boletín oficial. El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, condenó este lunes a la pena de prisión perpetua a 5 de los 8 imputados acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, mientras que a los otros tres los consideró partícipes secundarios sentenciándolos a 15 años de prisión. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, anunció que en abril y junio habrá dos aumentos escalonados en las facturas de usuarios de energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires, que para la mayoría de los hogares no superará los 400 pesos, al tiempo que en los primeros días de octubre se realizará una nueva audiencia para evaluar tarifas e inversiones de las empresas. Fernando Burlando, uno de los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa, anunció que apelará a las condenas a 15 años de prisión impuestas a los tres imputados que fueron considerados partícipes secundarios del crimen y señaló que en esos casos se hizo una justicia débil, y una justicia débil no es justicia. El clima extendido para la ciudad de Corrientes Esto fue Breves CTV Noticias